hola hola mis picuditas hermosas bienvenidas una vez más a este nuestro canal yo soy picudisima ustedes ya me conocen y pues les traigo otro vídeo en colaboración este esta colaboración la está organizando Zaira toda la información ya saben va a estar aquí abajo estamos haciendo un maquillaje de otoño y pues esto esta es la opción que yo traigo es un maquillaje en vino así con unos labios fuertes y como accesorio me puse mi gorrito ya ven que viene la temporada de gorritos y toda la onda y pues ya yo ya estoy aquí al cien verdad y pues bueno hermosas chulas preciosas mis picuditas les mando muchos besos no olviden pasar a los canales de las demás chicas que están participando ustedes ya saben que toda la información está aquí en la cajita lo único que tienes que hacer es desplegarla y ahí te van a aparecer todos los links directos a los canales de las chicas para que vayan si las visites las apoyes y también van a aparecer mis redes sociales y mi email por si quieres contactarme y pues bueno ya sin más les doy las gracias por estar aquí por tu suscripción si eres nueva por tu like por tus comentarios por todo muchísimas gracias de verdad y pues muchas gracias también a Zaira por este colaborativo muchas gracias aquí está mi opción ya saben miren esto es lo que me salió a mí pues ya sin más ni menos las dejo con el vídeo no olvides si te gusta y estás aquí por primera vez no olvides suscribirte si es que te gusta algo de este vídeo y pues nos estamos viendo en otro chao y 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